Música Solo cinco ciudades españolas van a tener la inmensa oportunidad de escuchar a Compay Segundo en vivo, en un concierto homenaje que recuerda toda esa gran trayectoria de un grupo mítico del sol y de la salsa cubana. Estamos con Salvador Repilado, el ex hijo del mítico Compay Segundo. Felicidades porque habéis conseguido mantener viva la llama de un grupo mítico de la música. Así es y estamos aquí en conmemoración al 110 aniversario del natalicio de Compay Segundo. Estamos aquí ahora mismo en Barcelona y nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa. Escuchar, lo que vamos a escuchar esta noche aquí en la sala Bars es escuchar parte de la historia de la música. Así es, vamos a hacer temas antológicos de Compay Segundo, vamos a hacer algunos temas nuevos y vamos a tratar de llevar el ritmo y la música de Compay para que todos los admiradores y los fans de él lo disfruten. ¿Cómo suena la música de Compay Segundo? Que han pasado muchísimos años desde la creación del grupo y nuevas generaciones se siguen apuntando a las ganas de bailar esa música. Sí, mucha cubanía, mucho son, mucho ritmo. Hemos traído también jóvenes talentos. Hay un recién graduado de la Escuela Superior de Arte que está tocando ahora con nosotros. Así que el grupo se está renovando. Es necesario renovar, buscar gente nueva. Ya el grupo lleva muchos años de creado y hay que irlo renovando y creando una nueva imagen. Tengo entendido además que se va a publicar un recopilatorio, un nuevo trabajo donde se recoge todos esos años de vida, todas esas grandes canciones y grandes temas. Sí, han tenido los tremendos detalles de reeditar la antología de Compay Segundo. Esperamos que este año termine todo el trabajo este de mesa y creemos que va a ser un disco renovado porque se va a remasterizar y se van a incorporar algunos temas nuevos. Yo sé que la desaparición de tu padre, como para cualquier hijo, perder a un padre es un gran drama y es un trance importante en la vida, pero en tu caso mucho más tratándose de un hombre amado, querido, respetado por músicos y por la gente cubana y no cubana en general. Sí, bueno, en el caso mío no solamente perdí al padre, sino perdí al líder de la banda, a mi jefe. Y siempre cuando hay ese espacio llenarlo siempre es bastante difícil, pero bueno, todos los músicos que han estado junto a él, que han compartido su vida artística, están algunos con nosotros y ellos me han ayudado y me han renovado en este empeño de seguir adelante con su legado. Yo siempre digo que la música cubana es espectacular, el talento que hay en Cuba para la música. Un buen ejemplo es este grupo, ¿no? Al margen de Compay Segundo, de tu padre, es que estaba rodeado de grandísimos músicos. Lleva muchos años el grupo funcionando también gracias a eso. Sí, Compay era una persona muy carismática, tenía una corriente de simpatía inmensa con toda la gente que se le acercaba, conocía a muchos músicos, casi era como una persona, como pudiéramos decir, una cara de la cultura cubana. Y bueno, pero estamos aquí, hay que tomar esto con alegría, no de forma luctuosa, sino arriba siempre. Bueno, esta noche va a bailar la gente, se lo va a pasar muy bien con vuestra música. Es una fiesta vuestro concierto. Sí, una fiesta porque bueno, ya he dicho hacer un concierto de recordaciones, porque ya hemos estado aquí en la sala Barts y queremos repetir esto, pero con mucha más emoción, mucha más entrega hacia el público de aquí de Barcelona. Ya para acabar, he leído por ahí que recomiendas que Cuba y España nos miremos más a la cara, ¿por qué? Bueno, porque realmente Cuba y España tienen una relación de muchos años, hay muchos españoles que viven en Cuba, y Cuba siempre le abrió las puertas a todos los españoles, y actualmente España y Cuba que están creciendo en sus relaciones, así que Cuba y España nunca se engañan. Yo he leído que Compay Segundo nos invitan a venir a este concierto porque es como una inyección de vitaminas, de alegría, de salir de aquí con ese espíritu renovado. Así es, los textos de las canciones de Compay demuestran eso, demuestran enriquecimiento a la persona, crecimiento personal, tratar siempre de edificar en las personas amor hacia el prójimo, alegría, felicidad. Esta noche aquí en las Alabars van a ver muchísimos cubanos, caribeños, catalanes, que se entregarán a Compay Segundo para disfrutar de esta noche en las que nos vais a hacer volar un poquito hacia vuestra tierra. Así es, así que vamos a Cuba, estar un rato ahí en la parte oriental, que fue donde casi todo esto comenzó el son, y vamos a tocar distintos ritmos, vamos a hacer boleros, xangüí, huaracha, soné. Así que creo que se espera una buena noche. Bueno, pues la noche será muy buena. Los que no vengáis al concierto, estar atentos en redes sociales, en internet, para la próxima ocasión, no perderosla. Y en todo caso, nosotros sí que nos sentimos orgullosos de al menos poder estar aquí esta noche en Salabars, no perdernos la oportunidad de ver a estos grandes músicos, a esta banda que es historia de la música, en vivo todavía, esta noche aquí en Barcelona. Muchísimas gracias y gracias por regalarnos alegría. Bueno, gracias a ti y bueno, un saludo a todos los amigos y a todos los fans de la música tradicional cubana. Están invitados de todo corazón. El 9 de mayo, en la Gran Motta. El día 11, están invitados en París. Y el 25 de mayo, en Madrid, música tradicional cubana, Grupo Ompay Segundo. No dejes de ir, no te lo pierdas. De Cuba, aquí está, tu música tradicional.